Hola mis queridos orquilobers, el día de hoy vengo a enseñarles esta belleza No estoy seguro del ID, sin embargo al parecer es Brasocatleia Volcán de Fuego Es una planta bastante bien establecida, enraizada, una planta epífita Que simplemente está en una pequeña tabla Esta particularmente me ha florecido en diversas ocasiones Pero siempre solamente tira una flor por bulbo No ha sucedido que tire dos o tres por bulbo No sé si sea la especie o realmente tengo que esperar a que sea una planta mucho más desarrollada Como les comenté, epífita no requiere ningún tipo de sustrato, ningún tipo de tratamiento especial No requiere reposo y se le realiza una fertilización quincenal Todo lo que tenga Brasábola, nodoso, graniflora Realmente es una planta muy prolífera, se vuelven plantas muy prolíferas y muy fáciles de cultivar Espero que les haya gustado Aquí está en comparación su tamaño con otra, con otro híbrido de Brasábola Espero que les haya gustado Muchas gracias, espero sus likes y comentarios